hola que tal soy John de John Rae Views y aquí os traigo donde voy a volar el dron esta zona como podéis ver está dentro de la zona protegida por lo que no podemos volar este dron así que nos tendremos que ir a otra ubicación San Martí Sarroca aquí podéis ver que es una zona no controlada en la aplicación de Icarus RPA le daremos a ubicación y aquí la tenemos es el Castell de San Martí Sarroca como podéis ver estamos bastante alejados de la zona controlada de Barcelona y Tarragona un saludo y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.